Vamos a juntarnos con los intendentes, con un grupo de ellos, con la mayoría el día lunes y el otro paso es en la Cámara de Diputados plantear la posibilidad de que este decreto quede sin efecto por el hecho de que daña muchísimo a las economías regionales, a los municipios, el funcionamiento de las provincias. Así que articulando con otras provincias porque la mayoría de los municipios del país van a presentar el mismo reclamo. Creo que hay que discutir políticamente, ya lo estamos haciendo día a día en el Congreso, hay que ver la vía de las compensaciones en el caso de que no haya una marcha atrás por parte del gobierno, pero sí tendría que compensarnos a nosotros, hay que dejar claro, esto pone en tela de juicio el pacto fiscal, así que no es un tema menor. Creo que la provincia tiene herramientas judiciales también, no sé si las va a apelar el gobernador, pero también las tiene y por último, la vía del diálogo y el consenso para resolver estas cuestiones. Creo que la compensación económica podría ser un camino práctico sin muchas vueltas y si hay voluntad política del gobierno nacional se podrá hacer.